En Perluís Ay maestro Estoy aburrido esta situación maestro ¿Qué te pasa hermano? La vaina está maluca maestro Y yo decía así, pobre maestro Quiero ser rico, ¿qué hago maestro? Germán, tu mayor riqueza son tus amigos y tu familia Tengo la mamá, tengo el palo, tengo el primo, tengo el sobrino Venga a probar que la mamá y el hermano del tío Cállese la boca, la orden, la orden, la orden Venga y llegue, la orden, la orden